Oye, que hartas cosas tenemos que conversar, celebrando un año, Patricio Maldonado. ¿Cuánto iban a pensar ustedes que este programa iba a durar un año? ¿Pensaron ustedes? No, yo no. Cuando empecé a pensar que nos iba bien, cuando todo el mundo nos hizo pebre. Dije, bueno, si tan mal están hablando nosotros, es señal que nos estamos haciendo bien. No todo el mundo nos hizo pebre. Exacto. Fue un grupo pequeño. ¿Sabes cuando yo me di cuenta que esto iba muy bien encaminado? Cuando la gente te agradece. Sí, en la calle. Cuando la gente te agradece en la calle y te dice, lo que te pasó a ti con la señora de Santa Cruz, por ejemplo. Sí, a ver, ¿puedo acotar? Bueno, ayer fui a la Pumankia a comprar las últimas cosas porque mañana me voy a Turquía. Y se acerca una señora que se llama Jimena y me dijo, por favor, díganle que mi nombre es Jimena y soy de Santa Cruz. Quiero agradecerle, mi hijo, porque desde que empezó, hace por lo menos tres meses que los estamos viendo con mi marido, puedo dormir tranquila. ¿Por qué le digo yo? No, mi hijo, yo tomaba, no podía dormir, rabotril, todas las pastillas para dormir. Y era impresionante porque me despertaba tres, cuatro veces en la noche. Desde que veo el programa, me duermo feliz y contenta. Por favor, agradecele al equipo de producción de Talcual. Así que les doy las gracias a todos los que componemos este equipo. Así que la saludé, señora Jimena. Nosotros cumplimos la misión y misión cumplida. Eso es lo que te tiene que quedar. Entretener. Eso es lo que te tiene que quedar. Que la gente lo está pasando bien, la gente quiere reír, la gente ya no quiere más gente amarga, porque ya de amargura es suficiente. Oye, te tengo que decir algo precisamente a ti. Tuvimos que hacer de ida a dos escalas y de vuelta a tres, desde cuando fuimos a la India. Y Mauro, Karol, el director del programa Testigo, la cantidad de viejas que se acercaron a mandarte cariño a ti, a nosotros como equipo, principalmente por lo que estás diciendo. Que entretenemos. Porque hablamos cosas livianas, porque somos alegres, porque hacemos contraprogramación, pero además porque somos un programa que está súper preocupado de las emociones. Gente, una mujer, una chilena viviendo en Noruega, otro chileno viviendo en Italia, en los aeropuertos, en las mangas, en una cuestión muy de aeropuertos. La única parte donde nos bajamos fue en Amsterdam, pero el resto estuvimos en París, pero a lo que voy, gente chilena en aeropuertos, haciendo escala, mandándoles piropos a todos, que tú ahí sigo como... O sea, los piropos más grandes son ustedes dos, que son como las veteranas de la televisión. Sí, estamos en la primera fila, en cualquier momento nos vamos para la fila. No, pero al revés, al revés, porque están validando no solamente a la generación de ustedes, sino que además son las personas que más tiempo llevan en televisión. Entonces, hay una vuelta tuerca que les ha dado, me lo dijo una chilena, ¿de dónde era Mauro, la mujer que se acercó a Piropear a la Patricia con la Raquel? ¿Noruega, dicen? No, 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 como que vivía en Australia, en esos países como... Qué lindo, es lindo, yo lo he recibido, es muy bonito cuando la gente se acercita a la gracia. Quiero decir que en Copiapó también me pasó, así que después le vamos a hablar de Copiapó, pero un matrimonio ya de sus años. Y ella con un bastón, pero que tiene una cosita abajo. Ah, ya, ya. Y me dijo, somos solos, nuestros hijos ya se desparramaron. La compañía somos nosotros. Pero nosotros no nos perdemos el programa, porque nos reímos hoy y quedamos como chato. Oye, los que están enfermitos en el hospital de la FACH, también me escribieron que por favor les mandáramos un saludo, porque nos ven todas las noches. Así que que se mejoren y mucha fuerza. Y para los que están enfermos en todos los hospitales, en realidad, para los que están enfermos. Oye, hay varias cosas. Primero, te vi que además en tu Instagram llenaste en Copiapó. ¿Llenaste? Sí, mira, ¿estás preocupada, la verdad? Mira, mira, me preocupó un poco porque no sabía qué pasaba, que declaran persona no grata. Yo fui declarada persona no grata en el año 90 por el señor Fidel Castro en Cuba, lo cual me honra. Porque mal que mal, dejémonos de broma, era el presidente en ese instante, ¿no es cierto? Digamos que un presidente de la república se preocupe de decir, esa señora no puede entrar a este país mientras yo esté vivo. Déjame terminar. Yo lo encuentro maravilloso. Sí, obvio. Me dio, me llenó de como de, ah, dije yo. Qué importante soy. Que soy importante. ¿Y era la primera mujer declarada no grata? Claro, porque yo hice un trabajo frente a la, hice un trabajo durante cinco meses en la Nación Unida por los derechos humanos de Cuba. Ok, me gané. ¿En qué año fue eso? ¿En qué año fue eso? 90 lo dijo. Entonces, resultado. Que llego a Copiapó. Copiapó, como dijo papá. Con bateras te estaban esperando, ¿no? No, 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 espérate. Entonces, pasa lo siguiente. Me entero de esto antes. ¿Ya? Horas antes, un día antes. Yo dije, ¿y esto qué es lo que es que voy a amarrar? No, no hay nada que hacer. La gente no tiene nada que hacer y se quiere ganar la plata así, ¿viste? Y me empiezo, dice, y veo la conferencia de prensa y me mandan a mí porque quiero decirles algo. Nunca se olviden que esto es el sapo más grande de la historia. Sí, sí. No, nunca se olviden. Es el mejor paparazzi, además. Me mandaron la reunión que tuvieron los concejales dentro de la oficina. No. La tengo grabada, la tengo grabada completa. ¿Qué podéis contar de eso? Les cuento que yo no era tema en ese momento, para nada. No era el tema ya. Estaban hablando otras cosas, que soy de repente, este señor Juan Pablo Cárdenas Carvajal, que me tiene que agradecer. ¿Cómo te aprendiste el nombre? Yo quería tener un momento. ¿Por qué no cortas ese pipipim? Y no solo eso, en Instagram, me encantó que llenó, y después lo puso en mayúscula. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que me mandan, yo tengo aquí la grabación. ¿Por qué tenéis dos? Y me mandan tres teléfonos. Tres teléfonos. Me está superiando. Yo tengo tres teléfonos. Y mira el reverso. Tienes tres teléfonos, Patricio. Este teléfono es de trabajo. Aquí solamente recibo trabajo. Todas las llamadas son de trabajo, tiene que ver con lo que yo hago. O sea, los domicilios. Y este es privado. Este es solamente privado para mi familia, para mis amigos íntimos. Y ese... No, este es mío, el rojo es mío. ¿Se llama el de Miami? Ya, entonces, déjame contarte para que... Paréntesis, por favor, a los seis deportistas cubanos que se acaban de arrancar de la ciudad de los Panamericanos, porque no quieren volver a su país. Yo no quiero, no quiero recibir, no quiero hilar con lo que está diciendo la Patricia, porque esto es un problema que va más allá de 70 años. Exactamente, no hablamos de política. De gente que se está arrancando de una dictadura. Por favor, acójanlos, conténganlos y... Y que se nacionalicen. Y no, y tratan de darles protección porque hay gente que claramente no quiere volver a una dictadura comunista. Los podría llevar a... Los podría ir alojar. Terminemos... Oye, ¿puedo contar en serio? Porque lo mío es serio. No, por eso yo estaba preguntando. Entonces, llegamos, nos preparamos nosotros aquí con todo el equipo. Sí. Nos preparamos para ver, dijimos, es probable que tengamos algunos inconvenientes. Ya. ¿Qué creías que podía pasar, padre? Podría haber que alguien en el aeropuerto nos esperara el 4 o 5 de la gata guarda de lo que nos pasó en el... Ah, pero eso tú lo supiste antes de volar. Antes de volar, yo lo pensé de antes. Ya. De antes. Nos preparamos. Yo tengo un equipo de gente con la cual trabaja conmigo. Ok, llegamos al aeropuerto. No hay nadie. Sale el equipo mío, mirad, no hay a nadie. Hace frío. Ajá. No viven a nadie. Dije, están durmiendo, son flojos para venir. Ya listo. Nos fuimos a saltear al hotel, cero problemas. Pata, ¿cómo te recibieron en el aeropuerto? Maravillosa. ¿Ah, sí? ¡Aló! ¿Así la recibieron? Tú bajándote del avión, saludando a la gente. No, yo quiero tocar el tema. Yo quiero ser bien honesta con usted, chiquito. Yo quiero tocar el tema en sed. Perdón, perdón. Era una broma. Te voy a decir, ¿por qué no quiero un broma? Porque a mí me parece antidemocrático que tú hagas este tipo de cosas solo porque tú no piensas como ellos. Si tú estás hablando que en la época de la dictadura no dejaban que la gente se expresara, entonces, ¿qué está pasando hoy día? Exacto. Segundo, los asuntos culturales deberían ponerle, entonces, teatro municipal, ¿no es cierto? Departamento cultural solo para comunistas. Y así uno no arrende el teatro. ¿Y arrendaste el teatro municipal? Yo lo he llenado cinco veces. A mí me llama la atención esto. Cinco veces he llenado el teatro municipal. Digamos, el teatro que es cultural. Cuatro veces lo llenamos, que es histórico, con las indomables. Cuatro veces de que Argentina fuera. ¿Qué Argentina fuera hoy día? Y yo lo lleno solo hoy día de nuevo. Mi pregunta es, ¿no sabían ellos que yo no soy partidario del gobierno? Mira lo que dijo el concejal, que no es más tonto porque no se levantó antes, dijo... Ahí estábamos viendo las imágenes. ¿Y no será que hay concejales nuevos también? Lleno, lleno, gorda. Yo creo que hay un desconocimiento. Te voy a contar por qué está la iluminación así. Qué lindo el teatro, ¿no? Por eso, pero si tú te acuerdas, pues, Raquel. Pero la pregunta es, Patricia, ¿por qué? Porque si está lleno el teatro y si tú firmaste un contrato para arrendar el teatro para tu función, ¿por qué se mete la cosa municipal? Porque esto es parte de la municipal. A Pito de Giel, alcalde de... El alcalde socialista, el señor Cárdenas Comunista, es del partido, algo más o menos la igualdad creo que es. Convergencia. La señora Ahumada es del partido comunista y el resto son del partido comunista. Te vuelvo a repetir. Yo he llenado ese mismo lugar cuatro veces antes con las indomables y ahora con ellos. Mi pregunta es la siguiente. Porque el concejal dijo la siguiente, dijo... Yo no veo ni para acá, porque atienta contra los delicios humanos y porque no siento esto. ¿Quién no sabe que yo soy... ¿Alguien no sabe en el país que yo soy pinochetista? ¿Alguien no sabe para mandarle un comunicado? Hay algo transversal acá. Hay algo muy raro. Hay algo muy raro. Entonces, mi pregunta es, ¿le pagaron? Hay problemas reales en Copiapó. En Atacama hay dos colegios que los niños no pueden ir a clase porque los colegios están en forma deplorable. Están prácticamente destruyendo. Ese es un trabajo que tienen que hacer los concejales. No preocuparse de que la Patti Maldonado vaya a dar un espectáculo. La gente está en las calles durmiendo porque son extranjeros. No tienen donde vivir. Hay muchos ecuatorianos y venezolanos durmiendo en las calles. Hay un problema de inseguridad espantoso en Copiapó. Esos son problemas reales. No que la Patti Maldonado lleve un espectáculo a la hueá. Yo tengo una sola duda, Pati, que me llama la atención. O sea, ya, uno puede decir, oye, al voleo, esta persona es no grata. Pero que el consejo haya votado, hubo siete votos para declararte persona no grata. No, momentito, momentito. Es que eso es lo que no entiendo. Momentito. Hay siete concejales. Dos, uno es de la UDI y la otra es de la Nación Nacional. O sea, cinco son los que votaron. Ah, cinco, ya. Oye, obvio, ¿por qué iban a votar el consejo? No, no, pero ¿por qué fuiste un tema en el consejo? Eso es lo que, a ver, sabiendo tantos temas. ¿Por qué fue hacer su función al Teatro Municipal de la Conferencia Cultural de ellos? Sí, pero habiendo tantos temas de necesidades. ¡Ah, yo te estoy diciendo! Le explicó el bichito. Ahora, yo hago la comparación de lo que tú estás describiendo. En la última edición, en la penúltima edición de la revista Velvet, una revista que claramente es de derecha, en la portada sale la ministra Camila Vallejo y esa revista organizó un almuerzo en el restaurante de la dicha que es de Pablo Bañara con Pablo Johnson, que son dos banqueteros de mucho renombre, claramente de derecha. La ministra Vallejos no solamente para celebrar su portada de la revista Velvet, cosa que no sé hasta dónde va con sus valores ideológicos comunistas. Ella aparece en este almuerzo en un restaurante muy de derecha, en pleno Itagura, con pura gente de derecha. Yo digo, si hay estos guiños como de, no amistad, pero como de colaboración, ¿por qué a ti te montan este tremendo follón en un comienzo? Porque, vuelvo a insistir, porque esta gente, no solamente yo, esta gente ha hecho que mi postura política sea más importante en lo que es. Lo dijo la Pati Valdonado. No, un momentito. Lo dijo la Pati Valdonado. Dejen de darme importancia, señor. No tengo importancia en la política. Yo no soy candidata a nada. Un momento, 20 segundos y volvemos. Súmate a los planes más y porta planes adicionales por solo 2.990, cada uno por seis meses. Únete a la red más rápida y mejor evaluada de Chile. Juan, nadie te da más. Oye, Valdo, una pregunta. Igual, con respecto al show, ¿entraste, viste esto lleno? No, ay, maravilloso. Y de repente, ¿pero jugaste con el tema también? Ah, no, no te digo nada. Solo puso en bandeja. Me lo dejaron rebotando, me lo dejaron rebotando. El espectáculo se basó en los cinco concejales. Y la gente muerta. La gente gritaba riendo. Si te quiero contar que esto fue muy beneficioso, así que yo le quiero agradecer al consejo, porque además... Me lo dejaron así, pim, 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 así me lo dejaron. Fue gente de Vallenar, ¿no? Vuelvo. ¿Qué está cerca? Acabé a vos. Volví a... Pero invita a la alcalde y a los consejos. Sí, la voy a invitar. Es de buena educación. De buena educación. Y dice, aquí tenemos a las autoridades presentes. Sí, y voy, porque fíjate que fue gente de Chañaral, fue gente de Huasco. Ay, qué amor. Fue gente de los alrededores. Entonces, vamos, ya tenemos listo para ir a Chañaral también. Vallenar de... Vallenar. A Vallenar. Vallenar. Bueno, gente que viajó dos horas. Fantástico. Vallenar a ir a verme. Entonces, ya están listos los locototos. Y dos, mandarnos un saludo a ese matrimonio viejito que estaban sentados en primera fila y que dijeron que eran solitos y que nosotros no acompañábamos. Oye. El público de Copiapó, nada tiene que ver con este show barato. Chiquillos concejales, señoras y señores concejales, trabajen por su comunidad. Para eso fueron elegidos. Para que esos niños puedan ir a la escuela. Para que esa gente que está durmiendo en las calles pueda tener un lugar digno, aunque sea extranjero. Y hay entrado ilegal, tiene que tener un lugar digno donde dormir. Para que la gente en las calles de Copiapó pueda andar tranquilo y no los asalten. Ese es su trabajo. Para eso lo eligieron. No sean pelotudos, no pierden el tiempo cortándole el trabajo a una persona que lo único que hizo fue pagar el arriendo con anticipación. Nos llega una información que dice que efectivamente los próximos espectáculos cambiarían de nombre. Se llamaría Momia Ingrata. ¿Es verdad? O Non Grata. Non Grata. Non Grata. No, si lo encuentro para ellos. Siguiente, lo que lo pusiera en la bajada. Non Grata. Non Grata. No, pero la dejan siempre rebotando a mí. Oye, bacán. ¿Qué son esas cajitas? Mira, a propósito, quiero contarles que yo tengo una pibre. Ah, sí. Aparte de todo lo que tenga. Sabemos, sabemos. Es que yo me sé ganar la vida. Es verdad. No necesito recibir un sueldo de una municipalidad. Lo pensé del canal. Para mí lo puedo abrir. No me digas que viene con la cara el concejal. Esto es para usted. Lindo. Y esto es para usted. Ah, pero... Oye, viene dedicado. Fíjate bien. Fíjate bien lo que dice. Viene dedicado. Texto. ¿Te pasa? ¿Cómo es tu? Ah, por dios, la vieja con Chula. Mira, mira. Miren, acá dice pim, 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 la maldo. ¿Lo ves? Y acá dice, con cariño para mi gran amiga Raquel Argandoño. Es que me manda a mí, mira. Gracias, amiga. Y cachaste con el disfraz de enfermera. Mira, ¿qué dice? Mira, mira. ¿Qué dice? Con disfraz de enfermera. Yo voté por quién, dice. Por Boris. Por Boris. Y ahí dice, seré weón. Ay, qué weón. ¿Y lo tuyo? Acá dice pim, 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 con la jeringa. Y después por el otro lado dice para mi amigo José Miguel Viñuela. Mira qué lindo. Ah, cachaste. Para mi amigo. Y acá dice para mi gran amiga. ¿Cachaste? Oye, pero cómo no me pusiste el jero. Mira. Bueno, pero quiero decir... Mira, para mi gran amiga. Sí, güey. Para mi amigo no más. No, pero no importa usted la categoría de amigo ya. También va, también vino para Gonzalo, también vino para la Ares, qué sé yo. Muchas gracias, Pablo. Les quiero contar. Qué bonito. ¿Salís mejor acá que en persona? Oye, pero es tan precioso. Qué lindo. Esto lo voy a hacer para que la gente se meta a mi página. Ya. www.patrizia.com.cl Ahí los puede comprar, quien quiera, van a hacer delantares de cocina. Qué lindo. Ah, pechera, pechera. Estamos vendiendo. Y es el director que le trajiste a él. Sí, sí viene. Mauro, pero yo sé que usted está haciendo los contenidos, pero tú te das cuenta que estáis tiktokkeando. O sea, yo te veo en el feed de TikTok. Gracias, Pata. Bueno, estáis tiktokkeando como si fuera una veinteañera. Exactamente. Entonces, aquí voy a poder... ¿Por qué? Porque mandé a ser para la Pascua. Ya. Para, te quiero hijo, te quiero hija. Feliz cumpleaños. Ah, para el día de la madre para todo eso. Feliz cumpleaños, mamá. Porque el cumpleaños día de la madre es... Día de la madre. No. Feliz día de la madre, mamá, te amo. Maravilloso. Tengo de todo tipo. Chiquillos, métanse a la página y van a encontrar de todo. Gracias, Patita. Porque yo me sé ganar la vida honradamente. Maravilloso. Puedo asustar, no sé si... Pero los precios están módicos, asequibles para la gente. Este vale siete. Siete lucuitas. Sí. Perfecto. Oye, gracias por este regalo de cumpleaños porque hoy día cumplimos un año. Hoy día cumplimos un año. Y no vamos a tener torta. ¿Sabes quién es uno de nuestros oficiadores que ha estado con nosotros también casi todo el tiempo? Super So. Super So. Es verdad. Es verdad. Muchas gracias también. Así que les quiero contar que en superso.cl comenzaron los imbatibles. Cientos de productos con un 25% de descuento exclusivo en web. ¿Escucharon bien? 25% de descuento. También puedes comprar en superso.cl y pedir con retiro en tienda. No te lo pierdas. En Super So encuentra todo lo que necesitas para hacer feliz a tu mascota. ¡Super So! Ya. Oye, bueno, ya viene el material de José en la India. De Jordi. De Jordi, de Jordi. Pero José no. Es que me estaban hablando de Tupi. José estuvo en la cabaña. ¿Estuvo en la cabaña el fin de semana? Sí. Se fue a un programa del Mega. Quiero agradecer. ¿Ah, fuiste un programa del Mega? Lo quiero decir súper en serio. ¿Fuiste un programa del Mega? Sí. Por eso lo quiero decir súper en serio. Para que no me agarréis para el... Qué bueno. Me alegro. Qué bueno que podamos hablar en serio. Qué bueno que podamos entendernos que cuando uno está hablando de un tema serio, usted nos habla con... Es tontera. Es tu pideces. Igual que usted. ¿Con quién fue usted? Antes de decir con quién fui, simplemente quiero agradecer... La invitación. La invitación y no lo digo ni de Chupamedia, nada. Lo digo muy en serio. Me trataron increíble. Qué bueno. Fui a una cabaña en el cajón del Maipo espectacular. El programa es muy entretenido, es como una divina comida, pero fui con Joaquín, que lo pasé increíble, te mando muchos cariños, Joaquín. Qué bueno, me alegro. Y también con la Gisela Gallardo, ex de Mauricio Pinilla y Macarena Sánchez. ¿Quién es la Macarena? La Macarena Sánchez lee el tiempo en Canal 3. Ah, ya. Pero quiero decir eso y mandarle un abrazo a todos los productores. César, que te mandó muchos cariños. Yo... No, yo fui más que nada por el cariño del canal. No podemos ir nosotros. Quieren invitarlas, a todas costas. No, no, no. Pero... A mí me están invitando hace rato. Dicen que hay que vender la cabaña para llevarla. A este, al José, fue la cabaña. Los demás fueron, me imagino, free. Oye, es una cabaña bien rica. Yo acuérdate que fui a... Fuiste. Pero no, te contrataron para... Yo hice el piloto. Yo sí, pero ahora... Es que no hemos podido coincidir con la fecha. He hablado con César. De hecho, estaba en el aeropuerto en una de las escalas que tuvimos que hacer a la India. Y César me estaba preguntando qué fin de semana podía. Lo que pasa es que yo tenía compromiso. Y justo tengo compromiso los fines de semana que se puede hacer. Pero para que veas tú lo mal, compañero, que fue a la cabaña. Y tú le dijiste, ¿y por qué no llevan a nuestras compañeras? No, si les dije. ¿Y ahí qué dijeron? Que tienen que vender la cabaña para llevarla. Es verdad. Si es verdad, pues si yo... Tienen que vender incluso el cajón del baile. El cajón del baile. Bueno, con una vista preciosa, pero... Qué bien. Le deseamos mucha suerte a la carencia del baile. Porque ella es la animadora, ¿no? Ella es la animadora. Te mandó muchos cariños. Acordaba de la anécdota de la plata de arriba de la cama. Y pude entrar a mega mal. Así que... Qué rico. Hay un primer paso ahí. Qué rico. Me alegro por ti. Y te portaste bien, simpático, todo. Lúdico. Qué rico. ¿Cuándo va el programa? Y además tuvo conversaciones profundas también. ¿Pero de qué se trata la huella? Se trata de que son dos parejas de amigos que... Por ejemplo, yo hoy con Juan... Conocidos. Porque amigos no son. Claro. Conocidos. Y tú dormí con Joaquín. Yo dormí con Joaquín. Envidia. Y me grabó roncando. Me acordé de ti. Me grabó roncando. Te acordé cuando te grabamos roncando. Envidia. ¿Te gusta el Joaquín? Joaquín Méndez. Es un encanto de hombre. Sí. ¿Y tú no estás pololeando? ¿Qué te pasa? Bueno, bueno. ¿Puedo estar conmigo en su nombre? Es una falta de respeto eso. ¿Estás pololeándose o no? Debería... Sí. Yo dije... Yo dije que en los viajes... No. Yo dije que en los viajes... No puedo creerlo. ¿Pero qué tiene que ver que encuentre con hermosa Joaquín Méndez y él lo sabe? Y su polola también. Su polola le un encanto a la mamá. Sí. Sí. La mejor no anda... ¿Te enamorás cada 15 minutos tú te enamorás, Jordi? Deja, ustedes dos serían un golazo en la cabaña. Sí, pero no tienen... No, no, no. Es que ustedes serían un golazo... Oye, ¿todavía no pasa en el programa en que fuimos? Todavía no se puede. ¿Por qué? Hasta que no aparezca, sí. No tuvieron que vender un canal para contratarlo, pero todavía no se puede. Si venden... Si venden... Ustedes van solas, PH. O sea, cuando las invitan, van solas, no hay más invitados, no pueden llegar a nadie más. Entonces, es la entrevista con PH. Pero, tú sabes la sentencia que marcamos, ese es el problema. Ya, pues. Que hay mucha bronca que no tengan... Bueno, entonces hay un acercamiento con Megas, me parece maravilloso. Yo, mira... Para todos nos parece maravilloso. No, fíjate... No, yo estoy feliz... Yo también, yo también estoy feliz acá. Yo estoy muy contento, de hecho... Es que este se va a ir a TVN. No, digámoslo físico. ¿Quién te dijo eso? Porque tú le dijiste a Carcuro, ¿no es cierto, amigo? Que ustedes están en su casa, dijo, me encantaría llegar a TVN. Déjate aliñar la cueca, Pablo Galleguillo, porque no fue así. Dije que estoy feliz de trabajar acá. Es más, les quiero contar que ya renovamos aquí, oficialmente. ¿Firmaste? Sí. Júralo. Sí. ¿Y sale la cláusula? No juró, dijo sí. Júralo, júralo por todo, por toda tu familia. ¿De qué? De que firmaste. Firmaste. Así, así. Obvio. Yo no colocaba un peso arriba del avión, un pie arriba del avión. Nosotros no deberíamos estar acá. No, yo tampoco firmamos nada. No deberíamos estar trabajando. No deberíamos estar trabajando. Porque ya es que noviembre. Como estoy, yo soy libre. A ustedes nos den cuenta que somos afortunados. Somos afortunados. Súper afortunados. Súper afortunados. Yo doy gracias a Dios todos los días. Con una pauta como la que hay acá en este programa, donde tenemos libertad editorial, donde nos llevamos bien, bueno, no sé el resto, pero por lo menos... Nosotros nos llevamos bien. Y donde yo creo que hemos podido... Y con la raja también, la raja, con los gente. La raja. Y donde yo creo que... Tú lo cacháis en la pata. Nos dan libertad. Nuestros amigos en la casa saben perfectamente cómo reaccionan la pata. Nosotros. Nosotros nos llevamos bien. Nosotros nos llevamos bien. Muy bien. Y donde podemos... Mira, yo te digo una cosa, de verdad. Lo de Mega el fin de semana fue bonito porque para mí fue como un cierre alegre del fin de semana. O sea, me fui como alegre, ¿cacháis? Contento. Vamos, vamos, vamos. Pero le voy a decir que de verdad, de verdad... Sí, verdad. Me encanta. Yo en este programa lo disfruto. La paso a la raja. Tenemos la suerte de poder conversar todos los días lo que queremos en el link de la casa. Y más encima viviendo al lado de mi casa. O sea, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Nos dan 15 segundos y vamos a seguir hablando de lo maravilloso que pasó José Miguel Pagena en la cabaña de Mega. Sí. Fui por Tipati. Tus mejores momentos empiezan con un Mistralize. Termina el día, empieza mi día. Termino una etapa y empieza una nueva etapa con un nuevo sabor a piña. Nuevo Mistralize Pineapple. Tus mejores momentos empiezan con un Mistralize. El Premiumize de Mistral. ¿Es que? No, 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 no. ¿Es que? ¿Esa canción es para mí? ¿Es que está bien de hecho? Estamos al aire. A mí, a mí, estamos al aire. ¿Al aire? No, dicen que nunca quedan mal con nadie. Sí, porque vi estos tip-top que salen, yo te dije, no como hay más, sale ahí el tip-top. Millones de personas lo han visto, millones, millones. Porque nos avisan nunca, aunque uno está al aire y uno vende las palas. Ah, salió el tuyo. Sí, pero dicen que en la mayoría hay un pito, pero en YouTube no sale el pito, sale la palabra perfecta. Sí, con razón, tuvimos tres semanas sin YouTube. Además, tampoco dijo ninguna mentira. Millones de personas lo han visto. Sí, sí. Eso fue después que... No lo viste, yo lo vi. Lo vi en TikTok y claramente dice que él... Sí, sí, no lo digas, no lo digas. No a mí me lo dice, se lo dice al José. No, a mí no, a ti, te lo dijo a ti. Porque tú tuviste una reacción bien divertida. Claro, porque ella dijo... Ya, 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 ya. No, 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 porque tú dijiste... No, no come, le digo, pero eso está flaca, anda todavía en tu vida en frío. No, dice él, maliciosamente, dice, si come. Ah, entonces tú tuviste la culpa. Sí, si come, dijiste, tú si come. Y tú la agarraste. Mira, tú la semana cómo come. Y ella dijo, sí, en realidad comí. Y yo te digo, sí, pero no comí. Sí. Eso. Eso se publicó en todo. Ya, pero no es ninguna mentira. Está muy bien alimentarse de cosas que a uno las enviando. Tranquilo. No, para descontar. No, para descontar. Porque ahora cada garabato que decimos nos descuentan 100 lucas. Son 100 lucas. Jordi, ¿tú no has visto la nueva faceta de Patricia Mandonada? ¿Te has fijado que no ha dicho ni un garabato en todo este programa? No, no, no. ¿Habiendo hablado el concejal? A mí lo que más me gusta de lo que he visto en TikTok este tiempo o en redes, porque tanto lo puede ver que tanta cosa, es la cantidad de repercusiones y viralizaciones que hay de ustedes. Miles. De ustedes tres. Miles. Hay que poner porque estamos en el video de la Raquel que tiene 6 millones de visitas. Yo no sé ver eso. El del pato a la naranja. Tiene 6 millones de visitas. Sí, me encontré con un hombre en otro aeropuerto. ¿Hombre o del club? Un señor. ¿Dónde? ¿En un estacionamiento? No, en un aeropuerto andábamos con Mauro. Estábamos en la escala. Oye, el Mauro se cree influencer, nuestro director. Se sacaban más fotos que tú en la India. Se las hice yo. Ah, mi pico. Oye, las fotos se las hacía yo y es más. Ustedes lo que no saben, Mauro podemos contar la verdad. Ah. Vos te caí en el jacuzzi y Mauro hacía las notas. ¿En serio? No, no. ¿Con qué me va a quedar en jacuzzi? No hay jacuzzi allá. No empezamos con tonteras de hacer cosas de con el sentido que es molestoso para hablar de los jacuzzi. Bueno, no hay jacuzzi. Ubícate. Sí, dime. Ubícate, tiene razón, Patricia. Escúchame. No. Yo tengo esta maravilla de teléfono, que es mi Galaxy. Ya, no podemos hacer publicidad. Ya, va a llamar la Bárbara, va a llamar la Bárbara. Es que déjame decirte. 200 en Lucas, ya. Estábamos en el Paz Mahal con Mauro y de repente le digo, Mauro, párate ahí. Lo que ustedes no creen, que había más de 30.000 personas en todas partes, por todas partes, porque yo en la dirección turística... Lógico. Le pidieron autógrafo a él. Bueno, píale al director que muestre la foto que yo le hice, a ver dónde está la gente, la 30.000 personas. Ah, porque las eliminaste. No. Entonces sale Mauro Caro solo, bueno, la mía también. Saco yo solo. Si se puede, si se puede eliminar. Claro, pues. Mira, no vamos a nombrar tu celular porque son tan apretados que lo que menos podrían haber hecho es habernos regalado un celular con nosotros. Exactamente, para la publicidad. Y no solo eso. Lo menos apretado es que hay. Sí, sacó toda la gente. A ver. Pero eso también lo hace otra marca de teléfono. Qué bonito trabajo sea. Bueno, ya que lo estáis mencionando, yo necesito un refrigerador porque estoy amolando la... Hay unos con pantallas. Son así de apretados, son así, así. ¿En serio? Ya, bueno, pero hablemos otra cosa. Ya, oye, pregúntame, ¿cómo lo pasaste en la India? Lo pasé bien. ¿Cómo fue lo que viste? ¿Te chocó? ¿Te impactó? Bueno, a ver, en primer lugar, yo quiero celebrar que a este canal se le ocurra hacer alianza con agencias de viajes buenas que tú te vas mañana, que es Masai. Sí, dicen que es espectacular, de verdad. Lo primero... Mañana viene Claudio y Turra, todo esto. Mañana viene Claudio y Turra en Masai. Tú no vas a estar, vas a estar volando ya. Pero fíjate que este viaje no hubiera sido lo grato que fue de no haber sido por la logística de una buena experiencia como Masai. ¿El toro? ¿Sabes por qué? Es un mono. Ah, un mono. Un mono. Leíste eso al toro, el mono. Te rompió la cabeza. ¿Qué entiendes de la frente? No, nada. Un monje me vendí. Mira qué linda la foto. Ahí hay un cabrón para nacer, un cabrito. Yo pensé que el mono le había roto la cabeza. Mira qué buena pinta, Jordi. Jordi, tenés buena pinta. Buena pinta, buena pinta. No, en serio. Escúchame, el... Creo que esto es un viaje de recogimiento y un turismo que sí, puede sonar muy frío por el... Sí, te venís. ¿Qué de recogimiento? Dame, explícame eso que yo no lo puedo entender para el espíritu, para la... Ya, después de mí me voy a soltar loca, para la weá. Ya. Gracias, Juan. Espíritu. Es una muy buena pregunta y es lo que yo estoy tratando de entender todavía. Ojo, yo llegué hace seis días y puedo empatizar, voy a ser respetuoso porque yo entiendo que aquí hay muchas religiones. Esto es un choque más que cultural, ideológico. Los hindús tienen más de 3.000 dioses y son sagradas cosas que a nosotros nos parecen inconcebibles. Corre, más de 3.000 dioses. Wow. Y mucho más. O sea, la albahaca sagrada. La vaca. Sí, pues los ratones comer. Y los ratones también. La albahaca también. Los ratones. La basura. La basura sagrada. No existe el camión de la basura, existe basura en todas partes. Y lo voy a hablar desde el respeto porque aquí no quiero, no sé quién para venir a juzgar a nadie. Por supuesto. Y es otra de las cosas que aprendí, enfrentarme a las cosas chocantes de Varanasi o del río con Ángel, ¿quién es uno para venir a juzgar a gente que es feliz con lo que cree y con lo que tiene? Y si pone a sus cabros chicos, piluchos de un año y medio, sentados arriba de un barreal de basura, con las vacas al lado comiendo basura y con los ratones pasando entre medio, ¿quién soy yo para juzgar eso? Nadie. El punto es que te enfrentas a eso. Ahora, ahí estamos en Jaipur y Jaipur fue, a mi juicio, uno de los highlights del viaje porque es una ciudad que es entera de un color. Perfecto. Oye, pero tú preparaste un material. Antes te quiero invitar a que te sumes a los planes más y porta planes adicionales por solo 2.990 pesos cada uno por seis meses. Únete ahora a la red más rápida y mejor evaluada de Chile. Ustedes saben a quién me refiero. Nadie, nadie, nadie te da más. Jordi, ¿qué nos va a presentar ahora? Ustedes me creen si yo les digo que recorrimos 250 kilómetros en ocho horas. Por una carretera con tres días. Pero no te interrumpan, ¿cuánto es el país que tiene más hábitat de 1.200 millones? Es mucho de lo que te demoraste. Más que la China, más que China. Mucho más que China. ¿Qué demoraste mucho? ¿Cuánto iban? Porque el nivel de caos que existe en las carreteras, porque no vamos a hablar de la ciudad todavía, en las carreteras es tal que tú no puedes andar a más de 70 kilómetros por hora, bocinazos para todos. ¿Y en qué se puso tanto o en tuto? Fuimos en un bú espléndido que nos puso más aire, pero de repente se puso una motoneta con cuatro personas arriba, y con una guagua, con una abuelita, con una señora colgando, la idea es eso. O sea, no a 70, yo creo que iban para demorarse ocho horas, para 200 kilómetros. Es mucho taco, igual que Egipto. Pero, pero, llegamos a Hyde porque a mi escucho fue como un... Fue como enfrentar todo de una vez. Creo que hay un punto, un antes y un después, desde que entramos a Amberford, y es la nota que les tenemos preparada acá. A ver... A ver... A ver... Un palacio construido en 1592, pasó por no sé cuántos sultanes y reyes. Vamos a Amberford, primer día de expedición, está todo el team arriba. Nos vamos, ¿no? Namaste. Namaste. ¿Cómo estamos, Tim? ¡Bien! ¿Preparados para un día larguísimo? ¡Bien! ¿Y con otras sorpresas? ¡Bien! ¿Sí? ¡Bien! ¡No! ¡No. El dispositivo para internet, pasa lo más. Gracias, verdad. ¡Bien! ¡Un palco! ¡Qué caja ese pollo! Se me quedó todo... Se me olvidó la cabeza. Ay que horror en mi cabeza, no respondo por lo que hay en mi habitación, lo que pasa es que Masai no tiene estos dispositivos para que te pongas todo el día conectado entre los otros. Y si te apoyes en mi vida, ay yo ahorita yo haría esto. Vamos a cambiar. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar dólares por rupia. ¿Cuánto descambió? ¿Cuánto descambió? ¿Cuánto descambió de rupias? ¿100 dólares? ¿100 dólares tendrás de 8200? ¿8200? ¿8200? ¿8200? Que me van a cambiar de 100 dólares por 800 rupias. ¿Y eso es el peso? ¡Ah! ¡$24.000! ¡$6.000! ¡Ah, awesome! ¿Y usted ve cuánto es? 24.000 rupias. Es que yo voy a llegar con los cero y los... ¿Y a ver los pesos chilenos cuánto es? No sé. ¿Qué sé yo? ¿Viste tú dices que yo sé matemática? No sé matemática. No sé matemática. ¿Cuánto es? Espérate. Es que me estás haciendo... Teniendo una capacidad actual que no tengo. Como 290 rupias. Claro. Ok. ¡De acuerdo con estos 14 años! Perfect. ¿Cuál es la primera impresión de Jordi? Sí, caótica, pero se ve lindo esto, porque tengo la sensación que vamos a ver harto de las raíces de acá, por lo menos la arquitectura que es lo que a mí más me gusta, ya el hecho de que estemos en una ciudad donde todos los edificios, todas las casas son del mismo tono, me parece que hay algo atractivo. Nos suben en estos jeeps, que son soñados, yo me lo llevaría para mí, hacia el fuerte vamos a ir al pozo de agua, se supone que el pozo es una de las primeras construcciones que hubo, que lo hizo una arquitecta, 1592 estamos remontando, esa va a ser la primera parada. Parece que esto frecuentemente lo hacen en el elefante, pero hoy se celebra una fiesta especial religiosa y por eso nos van a subir en estos jeeps. Chiquillas, vamos. Vamos, vamos, vamos. Qué rico. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. No, es trágico que va para todos lados y no choca, no es una cosa insólita, ¿no? Motos. Yo pensé que igual podían ocupar como una sola pista, o sea que cada uno sabía que la derecha o la izquierda, pero aquí en la derecha y la izquierda, sálvate como podáis. Y luego sin hay que tocarla. ¿Qué me decís? Hola. Mira, Jordi, mira. ¿Qué onda? Yo ya se hacía vuelta. ¿No se hacía vuelta? No, eso hacía, yo ya se hacía vuelta. O bueno, no. No se hacía con el chorizo que se me hacía. Claro. Todo el rato. Es así, eso sigue vuelta. No, no, no. No, no. Jordi, ¿tú hubieras venido a la India antes? No, nunca. No, nunca. ¿Por qué elegiste la India? Porque me invitaron y es una gran contradicción, pues yo tuve un pueblo, lo hace muchos años atrás, que él rayaba con venir a la India y yo siempre le dije, te espero en París. Ah, ah, o sea, no India. No, nunca fue un destino. Nunca pensé en venir por mi propia cuenta porque culturalmente quizás soy un poco cerrado, pero me cuesta entender tanto pretexto religioso para cosas que, como por ejemplo, esa pobre vaca ahí. Pero nosotros nos comemos las vacas, entonces hay hartos de, hay hartas cosas que se me están dando vueltas en la cabeza y... ¿Como que dejarías de comer vacas o no? Como que parece que hoy te hay que empezar a dejar de comer animales. No te puedo creer. Sí. Pero, bueno, porque yo para mí lo mejor... ¿Por qué me perturba? No podría, no podría. Para mí el lomo de tabla, el lomo de 5-3. Llegamos. Niñas. Llegamos. Gracias. Mira, por favor, qué cosa más linda. Y ahora vamos a ver el pozo de agua de las escaleras. Por favor. Manu, nos hablaste de la importancia del pozo de agua. Aquí la gente se bañaba. Sí, se bañaban. Porque en Rajestan siempre hay problema de agua. Perfecto. Entonces la gente siempre llevaron agua de muy lejos, muy lejos, por eso el Maraja está pensando que cuando la gente llega muy lejos y van a llevar el agua, están muy cansados, ¿bien? Van a perder mucho tiempo también. Por eso los Marajas de Jaipur hicieron muchos pozos para la población. Perfecto. Y también hicieron las escaleras porque cuando hay un pozo más profundo para sacar el agua, también están muy cansados. Entonces la gente que pueden hacer un poquito de ejercicio también. Ok. Es un poquito de ejercicio que la gente puede bajar y pueden llevar el agua del pozo. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del siglo XII. Perfecto. Del siglo XII porque en siglo XII que no había las máquinas y nada, entonces la gente hicieron estos pozos. Que cosa más linda. Vimos el pozo de agua. Lo más lindo es verlo en vivo porque son construcciones que más allá de tener la cantidad de años que tienen. Ellos la hablan y lucen su cultura porque también es parte de todo un proceso religioso. Insisto, yo no soy muy dado a hablar de religiones por respeto principalmente, pero aquí la forma en que convive la historia con los valores y además con lo amigable que es la que no ves a nadie enojado, a pesar de la contaminación acústica, a la focina, no ves gente enojada, no ves gente de mal humor. Bueno, parte de la base es que hay mucha pobreza y la gente podría estar muy enojada. Exacto. Pero la cultura que ellos tienen no les permite ser resentidos. Exactamente. Ni resentidas. Porque ¿por qué se tiene mal? Yo no tengo. Claro. No. A él le tocó de esto más tocará a mí después. Claro. Esa es la cultura. Exactamente. Esa es la cultura. Esa es como la industria. Ahora, lo otro que me impacta, perdona, es que como tú decías, es que constantemente siente dolor a quemado, que queman. Y sin razón, pues. Claro. Efectivamente, cuando uno ve los países que más contribuyen al calentamiento global, es la India. Está dentro del número uno. Y yo le puedo decir por qué. Y yo le puedo decir por qué. Y es una de las cosas que más me chocó. Pero ahora, por supuesto, que tuve que revertir en lo que sentí, sobre todo cuando llegué al río Ganges, a Varanasi, que después lo vamos a ir viendo en otra cápsula. Es tanta la basura, producto de que es sagrada, es tanta la basura que tú de repente en una esquina ves un cerro de basura, ves niños, piluchos de un año y medio, dos, sentados arriba de la basura y al lado está la vaca comiendo de la basura. Y por el otro lado pasa el ratón, que también es sagrado y no se puede tocar. Sí, es bien fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Que a uno le choca porque somos occidentales y porque nosotros estamos bajo una religión o otras religiones que tienen otros parámetros, otros parangones. Pero cuando tú ves eso, entiendes que ese olor a quemado que tiene la India, desde que aterrizamos en Nueva Aérea, te lo juro por Dios, por cada ciudad era olor a quemado. Claro, queman la basura, cocinan con carbono, con leña, pero además ellos creman a sus muertos. Claro. Sí, claro. Hay muchos sicilitarios pero uno al lado del otro. No existe el cementerio y lo vamos a ver en una cápsula que les vamos a mostrar sobre Baranasi, que están los crematorios y tú ves a la familia quemando a sus muertos. Claro. Y hay crematorios donde tú pagas por tablas o por un tipo de madera o por una cierta cantidad de madera para que a tu muerto lo cremen frente a ti y después de cremarlo, los restos de ese, de lo que queda, lo tiran al río Ganges, que es el mismo río donde la gente cuando sale el sol se baña cada mañana. Exacto, y se bendice ahí y pasa de repente un cadáver por al lado de hoyo. Eso lo vieron documental, lo vieron documental que casi me dio un infarto y lo otro es que hay incinerarios, que lo suceden todos, hay incinerarios que no permiten mujeres, solamente hombres. Crematorios, son crematorios, ¿no? Crematorios, porque la mujer tiene tendencia a desmayarse, a caerse, eso lo explicaba un reportaje que hizo, no me acuerdo, es el canal 13, a raíz de una mujer que se tiró encima del marido cuando lo estaban quemando, entonces se prohibió eso. Y tú ves que lo van entrando, van entrando con un cadáver, otro cadáver, otro cadáver, otro, han tratado la gente con los cadáveres. Yo pasé por el lado de un cadáver, ojo, estaba amaneciendo, estábamos en el río Ganges, en Baranasi, por supuesto que esto se hace desde el respeto, yo la verdad no me dio para hacer fotos en ese momento, pero había una mujer, o era una viuda o era alguien que lloraba enjuagando sus géneros, la ropa con la que estaba vestida, en la orilla del río Ganges, ahí en unos escalones de Baranasi. Si yo contara lo feo, lo contaría por supuesto que de otra forma, porque el río igual está súper contaminado, se ve la cantidad de basura y la cantidad de esqueletos que tú ves y que el río va tirando al lado. Pero, como estoy en una bola espiritual, soy respetuoso y voy recogiendo, pero la mujer estaba súper afectada viendo eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que son tantas las religiones que habitan acá, que hay otras religiones, ponte tú, que tienen conciencia de los niveles de pobreza que hay en la India, y ellos una vez a la semana cocinan para la gente, para el pueblo, y no adoran imágenes, ni réplicas, ni imaginaría, ni nada de lo que... Nosotros entendemos por religión, acuérdate que somos occidentales, somos otros... Exacto. Y ponte tú, hacen tremendos comedores abiertos. Lo que pasó en Amberford, que más allá de ser un palacio, para mi gusto, una de las cosas arquitectónicas más impresionantes que he visto en mi vida, que justo nos topamos con esta fiesta religiosa, donde los geeks, ¿geeks se llaman? Mauro, corrígeme por fa. Mira, que son los que estaban haciéndose almuerzos ese día, le daban almuerzo a toda la gente, la gente iba y almorzaba gratis, se sentaba en la familia, era bien lindo. Increíble. Oye, tenemos una segunda parte también preparada, pero antes les quiero dar un buen consejo. Atención, si a ti te apasiona el mundo de la belleza y quieres ser un profesional, Academia Pichara tiene la solución. Con más de 30 años en el rubro, contamos con cursos de formación como manicure profesional, maquillaje profesional, pestañas integrales y depilación profesional. En sus tres sedes de Santiago, Viña del Mar y Concepción, puedes ingresar a Academia Pichara, donde puedes obtener el conocimiento de un equipo profesional de primer nivel. Además de poner en práctica lo aprendido en salas completamente equipadas, nuestros expertos te van a guiar en cada paso, desde la teoría hasta la práctica. Si quieren más información, academiapichara.cl o también nos pueden seguir en nuestras redes arroba Academia Pichara. Oye, saludamos a nuestros piseadores y ya estamos celebrando un año de día. Volvemos enseguida tal cual. Todos los días, de lunes a viernes, tal cual a las 22 horas. Así es. Capítulo estreno, obviamente, por nuestra señal abierta de TVMás. Pero después, puedes revivirlo a través de nuestro canal de YouTube. Tiene la segunda parte de la nota de Jordi, que está muy interesante en la India. Patita, quería comentarte... Vieja, vieja, vieja. Maldo. ¿Me escucháis? Perdón, estoy sin audífono. Ah. Y cuando estoy sin audífono, la lógica es que si yo no te contesto, tú eleves un poco el fondo de la voz. Te hacía así igual, te hacía así. Ah, sí, claro. O me tocas, Pati. Porque si tú me hablas a esa distancia, como yo estoy sin audífono, yo no es que no te escuche, te escucho, pero te escucho, no escucho lo que tú me estás diciendo. Escucho el sonido. Entonces... Tú tienes que mirarlo, Pati. Tú me tienes que tocar así como la Raquel. Pati, fíjate que el otro día, ay, 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 ya te miro. Y ahí, claro, si no... Y es importante que la gente sepa que esto no es una enfermedad. Esto es parte de los años, pero también es un problema de la gente joven. Hoy día con esto de usar audífonos para escuchar música, un muchacho que tiene 20 años hoy día en 5 años va a estar sordo, absolutamente sordo, porque se pasa a bañar el tiempo. Entonces, tomemos esto como no para reírse, sino que al contrario, la gente no es poco inteligente porque no escucha. Es porque hay un problema, nada más que eso. Muy bien explicado, maldito. Oye, a propósito, Audio Medical es la empresa líder en caeridad y servicio. Audio Medical cuenta con audífonos clínicos de alta tecnología suiza y danesa, acompañada de su ya característica atención personalizada los 365 días del año, las 24 horas del día. Audio Medical cuenta con audífonos con conexión a accesorios de calidad que van a ser más entendibles tu escucha en ambientes ruidosos. Conectividad a la TV y también al teléfono. Audífonos para todas las pérdidas auditivas. Recuerda, Audio Medical en 9 sedes, Estoril, Vitacura, Providencia, Santiago Centro, Viña del Mar, Ovalle, Concepción, Puerto Montt y Punta Arena. Es la solución, maldito. O sea, para mí fue la solución de mi vida. Hoy día no me lo puse porque se te quedaron. Se te quedaron. Y la verdad. Oye, ¿tenemos la segunda parte? Tenemos la segunda parte. ¿Qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver el fuerte Amber en sí. Se entiende Amber en el color ámbar. La particularidad de Hypur es que es toda la ciudad del mismo color. La parte antigua, digamos, que para mi gusto fue fascinante. Pero coincidimos con esta fiesta religiosa que había en Amberford. Yo creo que los detalles son porque es uno de los lugares más lindos que hay en la India. Miren. A ver. Miren. ¿Qué te ha parecido el viaje hasta ahora? Recomendable, 100%. ¿Sí? Sí, no. Me superó la expectativa. Muy lindo viaje. Muy lindo lugar. ¿Por qué viniste a venir a la India? Bueno, porque quise venir. O sea, bueno. Algo muy personal, muy... Ah, difícil. ¿Sí? ¿Por qué te emocionas? No, difícil. Es bonito, es muy lindo. ¿Sí? Es especial, sí. ¿De dónde vienes? De Concepción, Tarcahuano. ¿De Tarcahuano? Sí. No, señor. ¿Viniste solo? Cuidado. Mirá, José, mirá. Ay. ¿Viene soleo? Eh, sí, vine solo. Yo vine con mi hija, pero no se pudo estar trabajando, así que vine solo. Sí. Pero, como te digo, es una maravilla, hermosa, muy lindo. ¿Te gustaría estar con tu hija acá? Sí. ¿Sí? ¿La extraña? Sí, sí, está bien mucho. Pero hasta el momento lo ha pasado... Sí, no, espectacular. Es como lo digo, supero todo, supero todo, me emociona mucho. Está muy bien. Impresionada esta cultura. Lo que más me llama la atención, fíjate, la gente tan tranquila, para caminar, no en auto. Sí, estoy contento. Empezando la aventura, yo creo, hoy día, involucrándonos un poco más con el lugar, la gente, bueno. No, hoy comenzó el caos que yo me habían contado de India hasta ahora, que nos subimos al jeep, gente que pasa el ritmo continua, motos en contra. Camello, elefante. Curioso, lo máximo. ¿Sí? ¿Cómo es bien esto? Estupendo y más alto. No, 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 no. Hemos caminado mucho, hace mucho, mucho calor, y hemos llegado a este lugar maravilloso. Miren, por favor. Resulta. Hermosísimo este lugar. Nunca pensé estar acá. Estoy feliz. No, no, es que tú no sabes lo que soy de Miami, por favor. No, lo más sobrecogedor acá es como algo que tiene esta cantidad de años construido, está interactuando la gente. Creo que respetar los patrimonios, las culturas, integrar las religiones al turismo y además conservar, mira, mira estas molduras, esto tiene 800 años y yo la estoy tocando. Eso indica un poco, más que el respeto, yo creo que el permiso que tiene la gente para poder estar habitando los espacios y la calidad de las construcciones, si te fijas, está todo maltado. No sé, pues son cosas que me gustan. Mirá, te estoy a esa mujer que está haciendo la de Miami. Ahí venía. Oye, por favor, miren esto, miren qué hermosos estos vestidos, como una especie de matrimonio parece. Pero no se case. Estoy con el Jordi. ¿Y viniste sola? Sola, todo lo hago sola. Estoy en un taller de pechí, estoy en un taller de chikung, en Asia China y soy muy buena para bailar. Bailo de todo, menos relletón. ¿Y eso lo hacías con tu marido, si usted puede quedar viuda? Bailé con mi marido, salimos 25 años, los viernes comprábamos el diario La Cuarta y buscábamos donde había show y pasábamos a bailar. Pero como falleció, tengo salida ahora. Bueno, pero, o sea, buscarse un bailarín, pues. No, ¿para qué? No, ¿para qué? No, ¿para qué? Si yo vivía mejor, tengo cinco hijos, ocho nietos. Dos hijos saben que ando acá, tres hijos no saben. ¿Y por qué no les quisiste contar? No, porque hago las cosas así cuando, para que me resulten. O sea, ¿tres de tus hijos se están enterando ahora que tú estás en media? Todavía no, porque todavía no les he mandado fotos. ¿Y cómo vivo sola? Qué bien, gracias por compartirlo. ¿Qué pasaste? Es impresionante. De verdad que es una cosa recomendable venir a India. A uno se le empieza a abrir la mente porque somos súper distintos. Y somos personas, pero somos tremendamente diferentes. Manu, por la cantidad de mármol, plata y cosas, te deduzco, estamos en una parte importante. Sí, ahora estamos en la fortaleza Amber, que es una fortaleza más visitada que todos los fuertes de Rajestan. Bien, porque Haipur es la capital de Rajestan y entonces los marajas de Rajestan trabajaban para los mogoles, entonces tenían mucha influencia de los mogoles y los mogoles hicieron todos los monumentos en mármol blanco y es un adorno. Perfecto. El marajas usaba este edificio para solucionar los problemas privados. Además, el marajas construyó este edificio para su esposa, para tener la relación con su esposa. ¿Por qué? Porque una vez la esposa del marajas le pidió que quiero ver estrellas, estrellas durante el día, cuando hay sol. ¿Es posible? No. Cuando hay sol puede haber estrellas, ¿no? Pero marajas le estaba diciendo a su esposa, voy a cumplir tu deseo, lo que tú quieres. Y había traído los espejos de Belgica y mire arriba hay ganchos. Claro. Con los ganchos colgaban las alfombras pesadas y luego adentro quedaba oscuro. Yo creo que si a toda tanta gente le pasa lo mismo es porque pienso que recogió, fíjate que, mandaron a consumir esto para una mujer que le gustaba ver las estrellas de día. Bueno, Manu ya nos explicó, se colgaban las alfombras para sacar eso y si te fijas está lleno de espejos y platería arriba. Son pasillos chiquititos, mira. Mira, por favor, las ventanas con la... Ese espacio es bien lindo, mira, ahí hay una pareja de novios que está posando. ¡Qué cosa más linda! ¡Ay, thank you! La verdad es que me siento una absoluta privilegiada por haber estado acá. Viajamos muchas horas. Veinte horas, veintitrés, veinticuatro con las esperas. Y de repente uno siente, chuta, ¿vale la pena todo ese esfuerzo? Absolutamente vale la pena, absolutamente. Recomendable totalmente. Vamos a seguir ampliando la mente con todo este paraíso de gente y de cosas nuevas. Por revisar, por escuchar. Un saludo al mundo, un saludo al sol. Bye bye. ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! 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 Muchachis, si tocarle, lo mordes. ¿Tú, bro? Es el momento en que todos nos subimos a los jeeps para acercarnos al bus. ¡Tala, gaga! Pero hay un caos ordenado, ¿eh? ¡Vamos! 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 No, vamos a pagar todo. Oye, qué simpática es la señora que vimos ahora. Exacto, la violeta, que le mando un beso, que fue el espíritu de todo el mundo. A la Michelle Fellay, que también habló, a la Polet, José, que es un pescador de Tarcahuano, que este viaje no tenía presupuestado con su hija, al final viajó solo. Fíjate que una de las cosas más lindas de Masai, no solo la logística, que sin ello este viaje no hubiera sido lo fantástico, porque la India es un destino complejo. Y es un destino donde tú tienes que estar protegido. Tú sales del hotel y la seguridad que tienes en el hotel no la vas a tener en la calle. Correcto. Entonces, Masai se preocupa hasta de... Bueno, en la nota lo vieron. ¿Por qué la seguridad? ¿Hay mucho robo? No, no hay nada. Y no ves violencia, y no ves gente de mal humor. Nadie choca frente al caos. La gente tiene otra mentalidad, Patricia. Lo que pasa es que hay umbrales de pobreza que, si yo se los cuento, ustedes no me lo van a creer, pero imagínenselo multiplicado por seis. Lo absoluto, claro. Porque es bien fuerte. Entonces, no sabes a lo que te vas a exponer si sales a la calle sin un grupo que te esté protegiendo. Ejemplo, en el bus estupendo, en el que nos movimos por todo India, que lo puso Masai, no se podían cerrar las cortinas porque hacía un tiempo habían abusado a una niña de una menor de edad en un bus con las cortinas cerradas. Entonces, la cosa religiosa es tan fuerte que se decretan cosas para proteger no solo la armonía, sino que la libertad de la gente de moverse en todas partes. No se ven borrachos. No existe... Igual, una crítica. No podíamos tomar. No había nada de trago. Perdón, yo vi una botellita de vino en tu dormitorio. Sí, pero se la dejó Claudio y tu rolía en la instrucción. Lo otro que me llama la atención. Viste la otra. Que te zapa. Jordi, Jordi, de ver las construcciones espectaculares que son de cientos de años y no hay un solo rayado. Nada. No hay nada que diga te amo a mi amor, Carlos. O el otro que dice, ¿para qué lees? Para que lees, sí. Y pues que tú, bueno, lo vamos a ver después. Aprovecho de decir, mañana viene Claudio y Turra para que podamos hablar del resto y revisar. Mira, el templo de los vientos. Oye, ¿sabes lo que te quería comentar también? Me llamó mucho la atención, Jordi, el paseo de vuelta, o sea, la vuelta con la señora en el jeep gozando como si estuviera 20 años. Sí, sí, pues. Maravilloso. La señora Violeta es una mujer que tiene más de 70 años que quedó viuda hace cuatro años y se está gastando la plata que tiene. Se quiso pegar este viaje sola sin avisarle a los hijos. Tiene cinco hijos. Sin avisarle a los hijos. La avisó a dos de los hijos porque le cargó la plata como una vieja así como limitada. Entonces, ella va y se manda a cambiar sola, a recorrer el mundo. Muy bien hecho. Y gasta esa plata que tiene ahora que quedó viuda. Fue el espíritu de todo el team Masai, te juro. Fue como, qué maravilla ver mujeres de partida sobre 70 años no tenís la energía como pasó de todo. Obvio que no. Viajar, ir a recorrer. Igual es un trabajo bien desgastador lo que hicimos nosotros. Pero así como la Violeta estaba, la Sole, que es la mamá de la Bego, que también habló, la Michelle Felay, José, que es este pescador de Talcahuano que decide hacer este viaje a la India. Está súper emocionado. Sí, po. Es que le ha bien emotivo él. Porque además, toma en cuenta que para un pescador de Talcahuano pegarte un viaje tan importante como este, igual la India te hace enfrentarte, o sea, si tú eres humilde y si tienes un poquitito de emociones, no solo te enfrentas a tus propias miserias, te enfrentas a lo distinto que puede llegar a ser una realidad que te saca y te saca los patrones que tú tenías ahí estructurados, es bien fuerte. Tenís que tener un colchón emocional, más o menos, como para que te deje bien parado. Oye, bueno, esto es solo el principio de este material, cuando Jordi viaja a la India. Vamos a seguir mostrándolo mañana, pero si usted quiere viajar a la India, mire, escuche por favor. Próxima salida, tour a la India del 22 de febrero al 5 de marzo del 2024. Ya reserve inmediatamente su cupo. Todo esto es con Masai Travel. Tienen hoteles 5 estrellas, comida incluida, propina incluida, guías, y toda la seguridad, toda la seguridad que merece un turista con Masai Travel. Ya lo sabe, www.masaitravel.cl Maravilloso. La agencia más segura. Lejos, y ya Raquel ya lo va a vivir desde mañana. Desde mañana, desde mañana. Maravilloso. Turquía. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos conversando. Turquía los boletos. Todos los días, de lunes a viernes, tal cual a las 22 horas. Así es, capítulo estreno, obviamente por nuestra señal abierta de TVMAS, pero después puede revivirlo a través de nuestro canal de YouTube. Knob Laboratorios te tiene un regalo que te va a encantar. Vas a poder comer de todo lo que quieras sin engordar. Ay, José, es lo que necesito porque es lo único que uno puede tomar porque en los viajes se engorda mucho, yo creo, ¿no? Se engorda, se engorda, sí. De hecho, con esto vas a comer todo lo que tú quieras y solo vas a absorber una sola parte, evitando, obviamente, el aumento de peso. Oye, es que mañana me voy junto a Masai Travel. Me dijeron, ábrelo nomás. ¿Se puede abrir? Claro, pero no me voy a romper mis uñas que me las hice para el viaje. Ayúdame. Ahí, ahí. Ah, mira. Ah, qué maravilla. ¿Qué te parece? Me voy a llevar la caja si la voy a llevar en la maleta. ¿Qué te parece, Patita? Me parece fantástico. Oye, muchas gracias a Nob Laboratorio con esto. Me voy con unas cajitas, me como todo lo que quiero y voy a llegar flaca. ¿De verdad? Exactamente. ¿Cuántas cajas me llevo? Son 17 días. Unas tres. Unas tres. A lo mejor traes las pastillas correspondientes. Tienes razón. ¿Cuántas tenés que tomar por día? 60 cápsulas. Ah, con una caja estoy lista. Muchas gracias, Laboratorio Nob. Maravilloso. Qué rico. Oye, chiquillos, yo tengo otra papita. Si ustedes quieren ganar hasta 10 millones de pesos, Maldon, sin moverte de tu casa tienes que jugar por solo 500 pesos en másjuegosconloteria.cl. Puedes ganar hasta 10 millones de pesos con nuestros entretenidos juegos y es muy fácil. Entras en www.másjuegosconloteria.cl Pones tu root y contraseña. Si todavía no tienes tu cuenta creada, ingresas, la creas y una vez que hayas puesto tu root y contraseña ya puedes jugar y ganar hasta 10 millones de pesos. Recuerda, www.másjuegosconloteria.cl Estamos como del mismo color. Oye, otra papita. A ver. Antes de conversar con el tema, el 30 de este mes estoy en el Enjoy de vuelta. ¡Ah, qué maravilla! Yo soy Santiago, ¿no? Yo soy Santiago, ¿no? Yo soy Santiago, exactamente. Yo soy Santiago, estoy con el monólogo diálogo, que es un invento mío, monólogo diálogo, que no existe solo, no lo inventé. Ya. Y que se llama Momia y qué. Fantástico. Non grata. No se olviden. Non grata, de verdad. Non grata, tenés que no grata. No grata, claro. Tú puedes bajar un poco el aire acondicionado, ya te cambié de puesto, yo estoy en tu mía, pata. No, es que dile a la vez. No, es que dile a la vez. No, es que dile a la vez. No, es que me termina de pasar el aire. Es su día, es su día. Para que haga frío. Entonces, el día 30 de este mes estoy de vuelta en el Enjoy Santiago para que usted ya haga su reserva y se vaya a reír conmigo porque todo esto le agregué al libreto. Todo esto. ¡Bien, pata! Y Enjoy Santiago, ¿no? Ya es la tercera, ¿no? Claro. Maravilloso. Feliz, así es mi vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Dime una cosa, ¿Para tener un puesto de tazones ahí en la entrada? Tengo tazones, tengo polera y tengo delantales de cocina. Maravilloso. Es bien. Vivo delantales de cocina con tu nieto como cocinar no sé qué cosas. Pero no es el nieto, de verdad. No, sí, pero es como el personaje. Oye, además la Pati nos trajo un temita hoy día. Sí, pues trabaja. Lo único que hay hecho es ir rellenándome. Lo único que has hecho es mirar el viaje de Jordi en la pantalla. Interesante. 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 Oye, ya. Es que aunque ustedes no lo crean, yo me mandé un reportaje en la televisión de las cuentas. Eso que ustedes fueron. Ah, la. Entonces lo vi, lo vi completo y me impactaron mucho. Yo estoy caliente siempre. Oh, qué rico. Toda mi vida he sido caliente. Todos cagados de frío en el estudio es la única que está caliente en la patria. Estúpida. Tócame por donde quiera y estoy caliente. De verdad. Ay, pero no sé. ¿Qué? ¿Por qué la gente habla estupideces, groserías, doble sentido, vulgar? Ya pues que viste que reportaje. Y el reportaje donde tú fuiste y me parece el solito donde hay un joven, un tipo que está haciendo una masa como pan, ¿no? Sí. Un tambor gigante grande. Sí, sí, sí. Y los ratones entran al tambor y comen de la masa del pan y él los corre con el palito y sigue amasando. Y después la gente se come ese pan. Y los ratones, los ratones, sí, se comen, pues. Se comen ese pan. ¿Y tú comiste ese pan? Sí, yo comí de todo en la calle, en la India y no me enfermé nada. Espérate en 60 días más. Te vamos a tener que ir a buscar a la... Oye, hay un tema que curiosamente nos pasa a las mujeres. ¿Cuál? Que es la intuición. La intuición. Ah, la intuición femenina que dice. Claro, intuición femenina. Curiosamente, bueno, para que sigo insistiendo que no somos iguales, somos seres humanos, pero hombre y mujer no hay vuelta que darle. Curiosamente, ¿por qué tú no tienes intuición? Es curioso, no la tienes, como hombre no la tienes, no tienes la intuición que tiene una mujer. Tú no la tienes con tus hijos, tú vas a decir, ten cuidado que te vas a quedar de la escalera, eso no es la intuición porque está viviendo que el carro está jugando en la escalera. Pero distinto es que cuando tu hijo o tu hija llega con una persona a la casa, una amiga puede ser, tú le pegas la mirada y te dice, no me gustó. Y nunca nos ha quedado. Dime de dónde sale eso. es que mi amiga, mamá, voy a ir con ella y me invito al garrobo, por decirte un ejemplo. No me gusta. Pero mamá, ¿qué te ha hecho ella? Nada. Pero a mí no me gusta. Entonces, yo estoy poniendo un ejemplo, burdo, la niñita va al garrobo, la autoriza que vaya al garrobo y la niñita llama por teléfono para que la haya no jalante. La amiga no era tan amiga como ella pensaba. La intuición de uno. ¿Por qué le pega el marido? Oye, ten cuidado con este negocio. ¿Qué sabes tú? Te digo, no sé, pero tengo la intuición que la persona, no sé, algo tiene. Siempre andáis viendo de abajo el agua porque siempre andáis pensando que la gente es mala. Ten cuidado. ¿Tú tenías esa intuición? No vengáis después con que el asunto es chuta a la máquina esto sin llorar. No vengáis después si tenías razón. ¿Qué te pasó? No, es que no te quiero contar. ¿Qué te pasó? Ni razón. No, es que me vayas a decir que me dijiste. Y eso me carga. Te cagaron si el huevo se arrancó con la plata. No te dije. Entonces, ¿por qué no pasa eso a la mujer? Te lo dije. Te lo dije. ¿Tú señora tiene esa intuición? Sí, pero nunca me dicen que te lo dicen. No hay nada que te digan te lo dije. Yo te lo dije. Pero sí mi mamá lo que dice la pati cuando yo me acuerdo tenía amigos que no le gustaban y a mí no me gusta y me decía no me gusta yo creo que y al final no fallaba o no me gusta esta niña pati y al final le pegaba medio a medio. Claro. Yo no sé por qué o no sé estos sentidos que tienen las mujeres más que nada. ¿O tú también lo tenías? No, yo creo que son las mujeres las que lo que pasa es que las mujeres siempre están conectadas más con la emoción y además las mujeres siempre están pendientes como de las vibras de lo que pasa. Estoy súper muy perceptiva. Yo te lo he dicho. Aparte que conoce no sé cómo pero conoce a medio a Chile. Ah, este con que estáis saliendo pero si este pololeo con este y siempre los conoce. Sí, pero va a ver pero no festineemos las weas siempre empiezan a festinar un tema que es bueno. Perdón, no estamos hablando de ese tipo de instituciones estamos hablando de algo más profundo. Mucho más. De repente, un ejemplo toda por un ejemplo en una oportunidad una amiga mía a quien yo quiero mucho me dice fíjate que estoy pololeando con esta cosa de estas cosas de Tinder. que tinder. Tinder. Lo conocí y me dijo por esto. Perdón, le dije yo. Tú a tu edad buscando algo por qué te pasa. ¿Cuántos años tienes? No, 60 años. Pero está bien que conozco a un reporte de Tinder. Perdón, tú eres una mujer interesante todavía. Tenía un negocio. ¿Cuál es tu problema? Entonces va a aparecer. No, de tonta vos me dijo ese aparel. Alguien me dijo métete aquí, métete aquí, métete allá, pipipi, pipi, 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 pipi. Y empezamos, me dijo, a pololear, que si yo todavía no nos conoce, no hemos hecho el contacto. Mira. Mira. Y le digo yo, te doy un consejo o una opinión. Dime que... No me la estás pidiendo. Ah, tú de metida le dijiste. De que yo haría lo mismo contigo. Si tú quieres a alguien, yo creo que es bueno prevenir. Entonces le digo, sácalo de tu vida ahora. Así es rápido. Elimínalo, elimínalo, elimínalo. Tú le contaste algunas cosas. Sí, elimínalo, porque ella sabe más de la cuenta. Le contó lo que tenía negocio y todo. No pasan ni cuatro o cinco días. No fue nada. Y me dice, Maldonado, te tengo que contar una cuestión. Pero no me digas ninguna cuestión. No me hizo mucho caso ella en realidad. Ella pensó que la otra es mi amiga no me puede decir esto. ¿No es cierto? Sí, pues. ¿Qué te pasó? No sabía nada. Sí. Porque este caballero no era del país, era de aquí cerca, Argentina o Ecuador, qué sé yo. Llegó a Chile. Entonces le dijo, me voy a Chile, pero quiero irme a tu casa. Necesito guardar unas maletas privadas. ¡Oh! Ya me hizo la coca. Eso no tenía... Te puedo creer. Te lo advertí o no te lo advertí. Vos llegaste, diste la dirección, en cualquier minuto llega un individuo que no sabes tú qué es lo que trae, te mete en un forro del porte de un buque por un... Voy a decir, descuento en el Santa Luka, por un hueón. No, son 100, ¿no? En consecuencia, le dije yo que vos tenés juguete para jugar. Claro. En vez de estar buscando... Tontero. Tengo tanto miedo. Te decía... Ah, ¿no había cortado la relación con lo que tú le dijiste? Entonces, ¿qué hice yo? Le dije, por si acaso, cubrete las espaldas y te es listo a la PDI. Ah, ese nivel. Tan así. Listo a la PDI porque hay que en esas maletas. Pero era cosa que ella no lo dejara entrar. A ver, perdón, perdón, tú no puedes dar la dirección, tú no puedes dar antecedentes. Pero anda a saber la relación que tuvieron mientras estaban en contacto. Pololeaban. Pololeaban, ¿sabes hasta dónde llegó? ¿Qué grado? ¿Qué grado puede haber en un computador en allá y yo acá? Momento, por favor, porque está muy buena la historia. Tiene desenlaces, me imagino esto. Ya, denme dos segunditos porque yo les tengo que contar un tremendo dato. El otro día salimos a comer y nos fuimos a la segura, exacto, directo a la cocina de Javier. Se mueren lo rico de todo. Tiene unos platos maravillosos. Por ejemplo, el chuletón de cerdo. Miren qué maravilla, Pati, a ti que te encanta. Ahí les dejo la invitación para todos los que quieran pasar un rato agradable, sobre todo también disfrutar de la exquisita gastronomía española. Visiten la cocina de Javier, está en Avenida Vitacura, 7482, lo máximo. Nos acordamos tanto de él y en Instagram lo puedes encontrar como arroba cocina de Javier para que estés atento o atenta a todas las novedades. Tremendo, Vitacura 7482. Démosle un aplauso a la cocina de Javier. Vamos a ver. Oye, el final de la historia a la vuelta. Todos los días de lunes a viernes tal cual a las 22 horas. Así es. Capítulo estreno, obviamente por nuestra señal abierta de TVMás, pero después puede revivirlo a través de nuestro canal de YouTube. Tal cual, ¿en qué quedó el final? ¿No me puedo ir sin...? Ya, te cuento el final rápidamente. No venían las maletas con nada. Lo que pasa es que el tipo se había venido a vivir a Chile con ella, Karen Raja, con todo respeto con Karen Raja y se traía las maletas cargadas de cosas. Venía a vivir con ella. ¿Qué? ¿Y los chollas? Por supuesto que ella le dijo que no y que ella tenía hijos pero tú no me dijiste que ella le dijo mala suerte pero tú no te puedes venir a vivir conmigo de la noche a la mañana así que hasta luego. Él venía con ocho maletas con todo para que se quedara a vivir ahí. ¡No te puedo creer! Se tiene que haber devuelto. ¡Intuición! Ya, mañana se nos va la Raquel. ¡Tenemos mañana! Mañana se nos va la Raquel. Me voy a echar mucho de menos. Yo me voy a trabajar. ¿Sabes que nos habíamos acostumbrado a tenerte acá en Chile? Bueno, de nuevo ahora ya definitivamente te regresas ya. Tú estás a cargo de mi puesto. ¡Oh, Dios mío! Que no venga cachureo, que no venga cachureo. ¡Qué cosa más difícil! ¡Qué rico! Me encanta tu uña, oye. Me gustaron. Ya, Raquelita, haga su Flor Amur. ¡Ay, sí! Y, por supuesto, mira, me lo voy a llevar a esta noche, ¿puedo? Flor Amur, flores para toda ocasión. Síguelos en Instagram, arroba Flor Amur Chile, llama al 2223-41793 y por internet en floramur.cl o visita nuestra gran tienda en Los Domínicos 7550. Si mencionas la palabra tal cual, te van a hacer un gran descuento. Muchísimas gracias, los voy a echar de menos. Que te vaya el descueve, goza la vida, pásalo, vos no sabes pasarlo, niña. Además que vas a... Voy con una gran agencia. Sí, tremendo. Masaita. Además vas a comer comida muy rica y vas a conocer todas las partes de Turquía. Tienes una túnica yo. Así, equi, equi, equi. Y una cosa muy importante, démosle la gracia a toda la gente que nos apoya día a día. Ya hace un año, efectivamente no sabíamos cómo iba a ser esta aventura. Hoy día estamos tan felices y tan contentos de poder celebrar junto a ustedes. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Que descansen. Hasta mañana. Bye, chau, chau, que estén bien. chau, chau, chau.